Dale fe y esperanza a mi país Santifica Señor a México No permitas que esté lejos de ti De tu amor necesita México Hazle ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos Señor por México Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierte México Y tu mano bendita en cada ser Santifica Señor a México Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente Bendice su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes